Hola, hola amigos de Adictos al Balón, bienvenidos a esta sección donde pueden estar informados de todo lo que está pasando en la actualidad de los equipos del fútbol profesional colombiano y de los mejores momentos de las estrellas colombianas en el fútbol del exterior. Solo aquí, en Adictos al Balón. Iniciamos este viaje colombiano en la capital de la República, hablando de millonarios, el equipo dirigido por Alberto Gamero, que en horas de la mañana realizaron las pruebas COVID-19 a toda la plantilla profesional. Y están esperando el aval de Nadie Mayor para regresar a entrenamientos individuales. Su sede deportiva en el norte de la capital ya está adecuada con todos los protocolos de bioseguridad. Como novedades en la última semana, se puede decir que Cristian Bonilla, arquero que viene proveniente de Equidad Seguros, va a vestir la casaca albiazul para la próxima temporada. Y ahora vamos con dos equipos de la capital. Independiente Santa Fe y Equidad Seguros estuvieron realizando las pruebas de COVID este viernes. Ahora deberán esperar los resultados para poder tener el aval de iniciar entrenamientos individuales. Por el lado del club asegurador, su presidente confirmó que Talleres de Córdoba había hecho efectiva la compra de 80% de Diego Balochis, jugador que se encontraba préstamo en este club. Por el lado del cuadro cardenal continúan a la espera de Fabián Zambuesa, con quien no se ha logrado definir la situación. El jugador pasó una contrapropuesta que no fue aceptada por el club y ahora, si desea quedarse, deberá reevaluarla y mirar su salario ya que el club no puede pagarle todo lo que él pide. Dos hechos importantes han ocurrido esta semana en la América de Cali. El primero, Gustavo Carvajal, volante sub-20 del cuadro americano y de la selección Colombia, viajará a España para sumarse al Levante en calidad de préstamo durante un año. Por otro lado, el lateral Héctor Quiñones no aceptó la propuesta de renovación del conjunto americano. En el Deportivo Cali, el entrenador de arqueros Eduardo Niño se desvinculó de la institución debido a que se juntará en el cuerpo técnico con Jorge Luis Pinto y la selección de Emiratos Árabes Unidos. Ya terminando, la alcaldía de Cali aceptó los protocolos que realizó el Deportivo Cali y pronto estarán entrenando en su sede deportiva. Ahora nos vamos para la ciudad musical de Colombia, hablando del deporte Tolima, quien tiene dos novedades en la última semana. La primera es que la de Mayor ya le dio el aval para que su equipo regrese a entrenamientos individuales en su sede deportiva. Y la segunda no migrata para los hinchas del Pijao es que Danovis Panguero renunció a la institución debido a que recurrió una falta. El jugador todavía no se sabe si va a continuar en el fútbol colombiano o tiene propuestas del exterior. Pasamos a noticias de Junior de Barranquilla, porque esta semana tomó un giro inesperado. El negocio con el delantero Carmelo Valencia. Si bien la semana anterior se había confirmado su salida del club, esta semana se llegó a un acuerdo para que el jugador continuara seis meses más en la Arenos. Sin duda alguna, Carmelo es tiburón. Siguen las bajas en Independiente Medellín, pues este viernes se confirmó la salida de una de sus más grandes figuras. Se trata del argentino Adrián Arregui, que entre lágrimas en rueda de prensa se despidió del cuadro poderoso. El volante se tuvo que regresar a su país por problemas familiares. Ahora el dilema del poderoso es quién será el reemplazo del volante. Juan David Cabezas suena con fuerza. Y pasando a más noticias del cuadro poderoso, esta semana se confirmó la llegada de un nuevo refuerzo a las toldas rojas. Se trata del extremo argentino Israel Escalante, que proviene de Boca Juniors. El atacante llega a préstamo por un año con opción de compra. ¡Ojo! No será el único negocio entre poderosos y senenses. Ahora pasamos a mirar a Atlético Nacional. El equipo de Erdolaga retornó a entrenamientos el pasado jueves en un sede deportiva en Guarno y se prepara físicamente para el regreso a competencias. Asimismo se conoció la lista de 27 jugadores que eran parte del equipo en la fase 2 de los protocolos de bioseguridad, en la que se destaca la ausencia de Neider Moreno, Nicolás Hernández y Renaldo Lucena, quienes siguen a la espera por resolver su futuro. La novedad en el listado fue la inclusión del juvenil Ewil Carrillo, volante que viene de jugar en el fútbol de Portugal, específicamente en el Estoril de Praia. Finalizamos esta sección en adictos al balón con los colombianos que tuvieron acción esta semana en las diferentes ligas de Europa. Comenzamos con la serie A, en donde Luis Fernando Muriel volvió a anotar con el Atalanta, entrando desde el banquillo, en la victoria 2-0 sobre Sampdoria, partido clave en el que Duván Zapata fue titular. Seguimos en Italia con Juan Guillermo Cuadrado, quien estuvo presente en 77 minutos en la derrota de su equipo Juventus 4-2 frente a Milán, mientras que Christian Zapata también fue titular con Ingenua en la derrota 2-1 frente al Napoli, que no tuvo David Ospino. Saltamos de Italia a España, en donde James Rodríguez volvió a quedarse por fuera de la convocatoria del Real Madrid para el partido frente al Alaves. Bernardo Ospinoza fue titular con el Español y perdió el derbi de Cataluña frente al Barcelona, lo que significó el descenso del equipo Periquito. Jason Murillo fue titular en el empate del Celta de Vigo 1-1 con el Atlético de Madrid y Juan Camilo del Cucho Hernández anotó un tanto en la victoria del Mallorca 2-0 sobre el Levant. Finalizamos ese recorrido con la Premier League, en donde Jerry Mina fue titular con Everton en el empate 1-1 frente al Southampton, mientras que Jefferson Lerma estuvo en el campo de juego con el equipo Bournemouth en la igualdad 0-0 frente al Tottenham de Davison Sánchez, que no jugó. ¡Gracias!